Dime, get high Ella se tarda arreglándose un par de horas Y además a su amiga no le gusta salir sola Y de la noche, dejarse llevar, oh 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 Me pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevale pa' la fiesta, que la cintura da la vela Más pegaste al frente y que subes a tela que te está pingao Hasta aquí a ti te duela, tú eres de mí, bebé No temes, salgas de al frente Báilalo fuerte, ¿qué importa a la gente? Al garete, no importa a la gente Tú eres de mí, bailándome cerquita, bailándome cerquita Y esto no para, atacate sin conciencia Que perder la paciencia y que suelte la pierna No estamos a meterte, tú la detienes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la bese Me manda razones y cuando amanece La viene encendida, la tengo en la mira Tierra de noche, una santa de día, baby El ritmo se veña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole, baby El ritmo se veña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Oye esto, si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde, pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula Se pone coqueta la nena Si ella sabe que está buena Y bien chula Fuera del planeta Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Viva la music Viva la music Son Joey y Randy Joey y Randy Baby el high Dímelo falsa Estamos de vuelta Let's go Sky y el cyborg Háblame Ronald Capital Music, baby Baby